Tenemos algunas cosas caseras que uno puede hacer, experimentos caseros para las vacaciones, sobre todo para los niños, pero siempre supervisados por los más grandes. Por supuesto, siempre. Y Felipe, hoy día nos hemos maravillado. Yo estoy... Hoy día hemos descubierto... O sea, si lo hubiésemos planificado... Mira, mira, mira. Esta es una prueba muy simpática, que un globo, pese a que se está ahí con la llama de la vela, no se apaga porque tiene agua, la llama. Claro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, googlearlo. Y si no me cree, investiga. Exactamente. ¿Y cree que se lo voy a decir todo? Dices al Fate. Hoy, qué impresionante. Pero, ¿sabes? Mira. De hecho, se pinchó el globo en este minuto, pero eso es una excepción. De hecho, esto habitualmente no ocurre, pero ocurrió. Bueno, esto es una prueba. ¡Ah! La excepción. ¡Vamos! No, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Sabes qué? ¡Para el las peces! ¡No, y me retiro! ¡Salfate! Gracias, Salfate. Gracias. Porque, en realidad, hemos hecho todo esto para llegar a este punto. ¡Ah! ¿Este va a salir? No se puede hacer. Salfate, dime que eso no va a volar hasta acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salfate, lo de la tapa no, entonces. No, obviamente, pero ya lo hicimos. A ver. ¿Sí? Dale. No se escucha el hombre, pero no se puede. ¿No escucha usted? Lo de la tapa no se puede. Ahí está, ahí está la respuesta. No, no, lo dice usted. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes alguna vez le han comprado un robot a sus hijos? Sí, señor. Costoso. Viejos, tiran rayos, son caras. Sí. Son caras. Sí. Bueno, y obviamente ahí tienen una energía en pica. Correcto. ¿Qué pasa? Sí, yo le digo que con un CD y una tapa de estas bebidas isotónicas, solo un CD y un globo, un globo, tú puedes hacer, espérate, más, perdón, yo diría, más que un robot casero, una verdadera mascota. No. Para que decir un buen amigo. ¿Qué perro ni qué perro? Yo le hago la demostración a cambio, pero por favor. Ay, no. No, no, no. No, salvaje. ¿Cómo se hace? No sé si va a resultar esto, pero yo creo que sí. Es un robot. Es un robot. O sea, un CD, una tapa y un globo. Una tapa y un globo. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Claro, esa es la pregunta, finalmente. ¿Qué necesitas? Huevo, calor. Solo necesitas mucha imaginación. Y alta suerte. Bueno, creen que esto es un robot. Con una amplitud de criterio y sobre todo, sobre todo, mucho buen humor. Porque a veces estas cosas no resultan. A veces. Pero a veces. Pero solo a veces. Ahí está, ponemos un globo. Lo reforzamos con cinta adhesiva. Que no hay. Le colocamos estas típicas tapas que puede ser cualquiera. ¿Está reforzado? Está reforzado, claramente, como se puede ver acá. Y obviamente uno sopla por el agujero del CD para inflar el globo. ¿Y qué es lo que va a pasar, amigos míos? Que la presión del aire al salir de él va, de alguna manera, a levantar el CD y lo va a hacer desplazar. Algunos le han enseñado verdaderas piruetas a estos CDs. Ya. Después, si usted hace caso, lo puede poner. ¿Y tú eso lo vas a hacer también acá, Salfate? Lo vamos a hacer en vivo, compadre. Muy bien. Para que veamos que esto es cierto, lo vamos a hacer naturalmente. Salfate, hay mucha gente que se está integrando a la sintonía y pregunta, ¿qué está haciendo Salfate hoy? Estos son simplemente entretenidos experimentos caseros. Experimentos caseros. Porque no hay que salir de vacaciones ni gastar en plata. Ustedes se pueden entretener con las cosas que hay en casa. Ya. Y si nada, esto le resulta, por último, se manguerea, güera, ahí en la calle. ¿Qué tal? Ya. Ok. Entonces, está el CD con el globo y con la tapa. Entonces, uno. Ya. Vamos, cuartón. Sobre el globo. Muy bien. Dale, Salfa. Suerte. Mucho éxito. Muy bien. Y yo les dije que muchas personas gastan en robo. A ver. No es necesario porque aquí tenemos una verdadera mascota. Ay, qué lindo. Mira. Se mueve el solo. Se mueve el solo. Se mueve el solo. Se mueve el solo. Perdón. No se mueve. No lo vio. Muere el solo. No lo vio. En el suelo, dice. En el suelo. En el suelo. En el suelo. Sopla, Salfa, sopla. Atención. Ahí va el robot. Acá va. Mira. Muéase. Mira. Una locura. Una locura. La novedad del año. La novedad del año. La novedad del año. No solo con un CD. Qué buena. Nada más. Qué buena. No, espérate. ¿Cuánto vale? Ponte tú eso. Hacemos. Se pesa. Siempre. Espérate. Y suma y sigue. Claro. Porque se fue, pero vuelve.